Música Lo que quiero proponer es una reflexión acerca de las lecciones que nos deja la experiencia del coronavirus desafortunada y dramática para pensar la escuela y para repensarla Lecciones que nos deja esta experiencia La primera Aprender no es fácil Enseñar no es fácil Los niños no aprenden solos Necesitan un entorno adecuado para eso Necesitan al maestro Y la escuela tiene otra razón de ser Los compañeros El encuentro Vivir la experiencia de lo otro Más allá de la familia Más allá de la sociedad Más allá del mundo productivo Hay un espacio para la enseñanza Para el aprendizaje Y se llama escuela Segundo El maestro es imprescindible Sin el maestro no es posible La mediación entre el mundo y el niño Es el maestro el que puede acompañar Es el maestro el que puede filtrar Es el maestro el que puede llevar al niño Por el camino del conocimiento Por la pregunta Por la indagación Y por el encuentro mismo Aprender a vivir juntos Aprender a compartir Aprender a socializar Pero sobre todo Aprender el mundo en el sentido más profundo Sin maestro Sin escuela Las nuevas generaciones No van a tener la oportunidad Que la escuela le ha propuesto a la sociedad Esta experiencia desafortunada En muchos sentidos Nos debe permitir volver a la escuela Revalorándola Reforzándola Y fortaleciéndola Sobre todo La escuela pública Que es la que nos permite un encuentro Con los demás De manera general Sin discriminaciones Y sin segregaciones Que sea una oportunidad Para pensar La educación La escuela El maestro Y la pedagogía Y la infancia De otra manera ¡Gracias!